Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos. Bueno, muy complacido porque se salió de las manos de esta organización, sin embargo fue un acto que quisimos hacer de manera diferente para cerrar actividades de campaña. Y le agradezco a todos los norte-santanderianos y en especial a los candidatos a la alcaldía de cada uno de los municipios de nuestro departamento, especialmente los de la vía metropolitana, de la ciudad de Júcuta, a los candidatos a la asamblea de Norte de Santander, a los candidatos a los consejos y las juntas administradas locales. Hoy hemos logrado identificar que nuestro gran reto es pensar en grande y pensar en futuro. Que hay unas grandes responsabilidades que nos corresponderán como gobernantes, tanto al gobernador como a los nuevos alcaldes, diputados y nacionales. Y fundamentalmente el trabajo en equipo. El lograr entender que no estamos solos, que estamos en una región globalizada. Tenemos que hacer detalle mundial que es una gran reto frente a las apuestas productivas y a ese valor agregado que tiene nuestro territorio. Queremos liderar el norte de Santander. Hemos propuesto una nueva forma de gobernar y comenzamos a gobernar ya el norte de Santander a partir del día de hoy. Los norte santandereanos han logrado identificar una propuesta de gobierno, una propuesta de gobierno diferente. Han logrado identificar unas propuestas y unas iniciativas que recoge las aspiraciones de los norte santandereanos. Y por eso es que la intención del voto de Norte de Santander está favoreciendo a nombre de Ciclano Serrano como gobernador de Norte de Santander. Ustedes se dan cuenta de cómo están aquí cada uno de los candidatos de los diferentes partidos, movimientos. Nosotros tenemos una gran fortaleza en la provincia, en los sitios y aquí en el área metropolitana. Y eso se evidencia por todos los días con las reuniones y las manifestaciones de aprecio y de futuro en su pueblo. Nuestra firmeza y nuestro compromiso de seguir trabajando por Norte de Santander, no solo a partir del primero de enero, sino desde ya. Hoy es el cierre de nuestras actividades de campaña, sin embargo vamos a acompañar el cierre de campaña de diferentes candidatos del área metropolitana especialmente y estaremos también visitando un día de mañana nuestro municipio para acompañar a quien va a ser el alcalde de mi tierra, el licenciado Carlos Seguro. Agendaaldía.net Lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. Agendaaldía.net La noticia en sus manos.